Buenos días hermanos, buenos días, feliz domingo. ¿Quién está contento de estar en la casa del Señor hoy? Señor es bueno, amén. Hermanos, pedimos que se pongan de aquí con nosotros. Y como cada domingo les invitamos que nos ayuden a llenar la casa del Señor por oración. Padre, hoy en esta mañana, Señor, quiero empezar con dándote las gracias todos los días de vida, Señor. Gracias que nos has traído hasta aquí con bien, Padre. Hoy en esta mañana, Señor, pido que ya empieces a abrir nuestras mentes, nuestros corazones, pero a recibir de ti hoy, Padre. Pido, Señor, por cualquier persona en este lugar que tenga una necesidad en ti, Señor, que tú ya empieces a llenar esa necesidad, Señor. Hoy nos hemos juntado para alabarte, Señor, para glorificarte y para exaltar tu nombre hoy, Señor. Pido, este es tu santo bendito nombre. Amén. Hermanos, quería compartir con ustedes el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Y dice, Por tanto, guárdate y guarda tu alma con inteligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué hermoso es saber y conocer qué es el amor de Dios, ¿verdad? Qué hermoso es poder enseñarle a tus hijos y que ellos enseñen a los hijos y a sus hijos y a sus hijos. Amén. Hermanos, hoy en esta mañana, Dios, enseño a nosotros a alabar y a glorificar el santo nombre de Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuántos vino para recibir? Hay? El deseo más grande y hoy vamos a regresar a dormirnos con usted porque esto era la de usted y su familia este servicio es diferente nunca hemos tenido uno como este pero la semana pasada Dios me impresionó hacer algo semejante a lo que vamos a hacer a todos los jovencitos, niños que están llegando sienten que con su familia tienen bastante dudas sienten que se les regraza su mamá ¿estamos todos aquí? ¿cuántos saben que la vida es su escuela? hay lecciones que aprender todos los días nadie se las sabe todas aunque sabemos que hay gente que piensa que se las sabe todas pero ese es otro cuento para otro tiempo en nuestro caminar con Cristo los creyentes hemos sido enseñados que hay que caminar por fe y no por vista y hemos sido enseñados que fe produce la creencia la pared se olvida para el creyente al que cree todas las cosas le son posibles ¿cuántos creen eso? digan por mí el que cree todas las cosas son posibles son posibles digan el que está a su lado el que cree todas las cosas son posibles tomando este en tanto los pasos que tomamos que tomamos esta vida como creyentes hay un tercer paso ¿cuántos saben que Dios te quiere bendecir? sí ¿cuántos saben que Dios te quiere prosperar? sí y todo está escrito y promete la palabra del Señor pero no sabemos cómo sacarla cómo recibirla en este vamos a aprender cómo recibir porque no solamente es suficiente creer no es suficiente tener fe pero tienes que declarar la palabra para que mirar lo que tú quieras venga a suceder cuando pienso en esto pienso en lo que la pared se nos enseña ¿cuántos han leído la Biblia? no se asusten ¿cuántos han leído la Biblia? ¿cuántos han leído mucha Biblia? ¿cuántos han leído Génesis 1-1? ¿cuántos han leído Génesis 1-1? porque en ocasiones vamos tan prisa para aprender todo lo que está adentro que se nos olvida que en medio y en frente está la respuesta a tu milagro este es los primeros tres versículos de la palabra del Señor Dios no se tarda más adentro desde un principio te dice cómo hacerlo pero vamos con tanta prisa leyendo que se nos olvida lo que pidió cómo recibo mi milagro cómo se hace lo imposible para mi vida ahí está escrito cuando pienso en la creación pienso en un cuento pequeño que oí en una ocasión que una niña le dijo a la mamá mamá ¿desde dónde venimos nosotros? dijo mamá mire mi hijita entonces siéntate vamos a hablar allá en el principio Diosito creó a Daniel los cruzó en el jardín tuvieron hijos se fue modificando modificando así llegamos a estar y ahora vamos a estar bien mamá va a entrar a la casa y dice papá ¿cómo llegamos aquí papá? ahora explícame ¿cómo llegamos aquí? mira siéntate hace muchos años atrás hubo un poder atómico que sopló y por todas las están caiendo cosas y fue la cosa ¿verdad? aumentando aumentando hasta llegaron con el chango el mono y nosotros venimos del chango pero caen un cansativo pues mamá estoy compusa ¿por qué? tú dices que venimos de la nieva mi papá dice que venimos del chango y dice mamá muy fácil y conmigo yo hablo de mi familia y era verdadero porque cuando hablamos de la creación de Dios hablamos de mi lado más grande si usted está esperando algo grande está aquí Dios ya te lo dio tienes que saber cómo sacarlo no sé ¿cuánto le gustan los mariscos? los que me gustan son las ¿cómo se dice? crab rigs en español dicen crab rigs en español ¿ok? que lo tienen que quebrar y lo tienen que sacar le tienen que sacar y sacar porque sola no sale usted la tiene que sacar en las cosas de Dios usted la tiene que sacar ahí está ya en su lugar para que tú la recibas para que seas bendecido así que vamos a Génesis 1 1 dice en el principio creo a Dios los cielos y la tierra ¿verdad? ¿vamos bien? entonces dice que el acto está vacío que el Espíritu estaba sobre la paz de la Sábado ¿vamos bien? versículo 3 ¿cómo principia el versículo 3? de la creación ¿cómo? a ver alguien diga bien fuerte ¿qué dices? 1-3 ¿qué dice? las primeras dos palabras tres palabras sea la luz y dijo ¿y dijo qué? y dijo Dios ¿y qué? y dijo ahí estaba no se hizo hasta que Dios dijo cuando Dios lo reclamó cuando Dios lo dijo cuando Dios lo declaró entonces fue dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz en esta hora nosotros como padres cabeza del hogar tenemos verdad la obligación de pedir bendición sobre nuestra familia no se siente aquí en este ser diciendo pastor no soy muy espiritual no tiene que ser espiritual sea obediente a lo que Dios tiene que para usted y para su familia ¿cuántos saben que la declaración de cosas aclara las cosas? ¿cuántas veces hemos cantado aquí en la congregación diga el rico diga el pobre rico soy ¿lo han cantado? el débil fuerte soy estamos declarando verdades que mezclaramos en nuestras vidas nuestra confesión nuestra declaración traemos existencia para que traiga bendición verdad a nuestras vidas así es que es importante que nos entendamos que no salgamos de este lugar sin asumir la actitud que dijo Josué al terminar su carrera en cuanto a mí usted haga lo que usted haga mucha gana en cuanto a mí dijo Josué yo y mi casa serviremos a llevar ¿cuántos quieren eso para asumir? es una aclaración que usted tiene que hacer la tiene que no pasa usted lo tiene que declarar porque en la boca suya en la palabra suya en el corazón suyo en la creencia suya está la habilidad que Dios produzca este milagro de que Dios lo pueda hacer Dios lo puede hacer de que Dios lo quiere hacer Dios lo quiere hacer pero está esperando que tú lo declaras no espere que caiga como la lluvia del cielo no caiga no no pide lo que quieres que te dé y Dios te lo hará pide con confianza con fe y seguridad pide con fe y fe mueve la mano del Señor y cuando Dios mueve su mano para Dios no hay nada imposible ¿cuántos creen eso? diga conmigo para Dios no hay nada imposible ustedes deben estar sentados aquí cada quien conoce su necesidad propia y la necesidad de sus hogares y usted va a buscar dirección a través de esa enseñanza ¿en qué forma formalizar la bendición de Dios a tu hogar a manera que la bendición que esté en la casa de Dios se extienda a tu hogar se extienda a tus hijos donde quiera que estén ¿cuántos tienen hijos fuera del paso? no 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 tengo miedo ¿cuántos creen que Dios puede extender su poder hasta allá donde en esa confianza hacemos porque están bien o perfecto aunque físicamente no están con nosotros espiritualmente vamos a dar palabras que es para grandes cosas de parte del Señor surge la pregunta ¿cómo puede Dios bendecir a mis hijos? ¿cuántos quieren bendición para sus hijos? ¿cuántos aman a sus hijos? bueno entonces para entender cómo lo va a hacer Dios la primera cosa tenemos que ir a la fuente tenemos que ir a la fuente ¿verdad? donde se produce la alegría la familia y la compasión del Señor para nuestros hogares Salmo 127 1 dijo el salmista si se van a edificar en la casa en vano trabajan usted edifica cuando hablamos de la casa de tu hogar no hablamos de la finca donde vives habla de las personas que forman ese hogar ¿cuántos saben que al recibir a Cristo usted es templo del Espíritu Santo? entonces Dios quiere edificar dentro de ti la bendición en tu casa no es la belleza en tu casa es la presencia de Dios y aquel que vive en aquella casa en aquel recinto llamado nuestro hogar si Dios no es parte de lo que está pasando tu hogar no está completo si acaso tú no incluyes a Dios en tus planes en tus metas lo que quiere lograr entonces no estás obrando como el salmista dijo porque si Dios no es parte del programa nada te va a salir bien hay muchas cosas que tú puedes lograr con tus habilidades con tus talentos con quien conoces ¿cuántos saben que vivimos en una sociedad donde a quien conoces tiene mucho que ver? si tú editas a una persona verdad como un abogado entonces tienes un amigo que tiene el abogado a quien tú conoces cuando yo le digo en ocasiones a gente cae en cierto lugar para algo diga que el pastor Raúl Martínez lo mandó y lo que usted crea o no que Raúl Martínez en ese lugar lleva a Pesca abre una puerta para usted no que suene a respuesta estoy diciendo simplemente que en esta vida todos tenemos personas que conocemos que nos llevan para lograr nuestros sueños pero si se le aparece en Dios también maldito el hombre que cree en el hombre porque la familia que Dios te ha dado fue dada por Dios y si alguien puede bendecir tu hogar si alguien puede sacar los obstáculos aquellas cosas que causan problemas en tu hogar es Dios si alguien puede sanar las heridas de un hogar que es roto por diversas cosas es Dios simplemente yo estoy esperando que lo invitemos a ser una parte integrante de como estamos edificando para edificar la casa de Dios en tu persona tú eres el arquitecto tienes que pedirle la crianza del Espíritu Santo yo veo claro en la palabra del Señor que cuando Cristo se fue dijo y mandaré al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia así que cuando estás formulando tu hogar reglas dirección sueños misiones de la vida todo está basado simplemente en poder saber que Dios debe descanso hogar conmigo de usted ahora si cuide porque este lo viento ahora si cuide este ya no lo quiso es importante que usted diga Señor crea en mí un espíritu nuevo busca de Dios sabiduría hay cosas yo oro por ustedes que están creando hijos en esta temporada el diablo anda con gente pero mi hermano mi amigo abuelito abuelita papá mamá el diablo anda con nosotros tenemos al león de judá el todopoderoso tenemos que apelar a eso usted no corra de Dios corra hacia Dios no se enoja con Dios acerque de Dios y cuando cosas pasan en tu hogar suceden en tu hogar que realmente trae tristeza trae verdad un corazón roto no es tiempo de no confiar es tiempo de agarrarnos bien de la mano del Señor Jesucristo y saber que todas cosas sobran para bien para que los caban al Señor en las buenas es Dios y en las malas en las malas es Dios fácil es cantar cuando reina la paz con el dolor es mejor cantar hijo de Dios así es que vamos a la fuente la fuente nos lleva a Efesios el que puso las reglas del hogar fue Dios por su palabra en Efesios el capítulo 6 versículos 1 al 4 encontramos la clave de un hogar bendecido está listo vamos ok papás pónganse listos para que aplique la palabra hijos obedece al Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra hijos ¿cuántos hijos tengo aquí? ¿les tengo nuevas? todos son hijos nadie llegó de esposo de esposa de la tierra que nació y nació esposa no todos somos hijos todos pasamos por el proceso dice para todos los hijos a todas las edades en todas las etapas obedecer a nuestros padres porque es lo que Dios quiere honra a los para que sean de larga vida ¿cuántos quieren vivir largos días? a ver y dice que cuando usted es obediente yo estaba de 5 muchos años y la había sentada hasta una viejita yo creo que fue muy obediente fue muy obediente yo había sacado todos los micrófonos no, pues si los micrófonos yo quería Dios me dio muy buenos pulmones gloria a Dios ay, vamos ay, nomás dio el micrófono que venía a Ceci y se prendía nomás dio que viniera mi esposa independiente en el micrófono porque entiendan mi mamá está en 96 años y yo creo que fue muy obediente fue muy obediente todos los años ya en 96 y va sin niñas por ahora todavía uno entiende esto uno nunca deja de ser hijo nunca siempre hace hijo y dice el Señor a los hijos obedecer a los padres es lo que Dios pide a nosotros la obediencia sujetos a la autoridad que Dios estableció hay que reconocer que en un hogar la autoridad del hogar son los padres y no los hijos en muchos hogares mandan los hijos y no los padres muchos hogares en la rebeldía del chamaco del teenager del joven ellos quieren mandar y te dicen presionar desobedecer a causar grandes caos en tu vida va a ser todavía miserable mira mis hijitos todos los solteritos todos los que no se casan ¿verdad? los que todavía están pequeños recuerda lo que voy a decir hoy te voy a decir ahora y si Dios tarda en venir y no me muero yo y Cristo no viene un día vas a sentarme y decir pastor tenga razón papá y mamá saben mucho más que tú te llevan por lo menos con 20 años de edad por lo menos con 20 años de edad te llevan mayor de ellos ellos han vivido lo que tú no conoces y con ellos no los vas a engañar porque la vida sigue repitiéndose hay veces un ciclo que se siga repitiendo así que a todos niños se dice obedece a tus padres es lo que Dios quiere quieres honrar a Dios que es la bendición de Dios para tu vida también jovencito, niño entonces tienes que honrar a tu padre y a tu madre dame gracias ¿cuándo es la última vez que diste gracias a tu papá y tu mamá? ¿o piensas que te deben todo lo que recibes? yo decía que los hijos no tienen valor al dinero no saben mientras que ellos no paguen ellos piden sin misericordia y todos los padres dijeron y todos los padres dijeron mire en la escuela antigua donde vengo yo cuando íbamos al restaurante abríamos verdad el menú y buscamos el lado derecho donde están todos los precios y donde está el precio más barato entonces para acá es lo que vas a pedir ahora llegas a los hijos al restaurante les abre el menú y te visitan el lado izquierdo las chuletas los pork taps el tipo el que cueste más ese se va a comprar porque ellos no saben medir el dinero pues hacen tontitos hasta ahora no sé pero bien en el día presente también muchas cosas han cambiado los niños prefieren tarjetas de navidad en vez de regalos al niño le da la tarjeta a la edad de 5 lo abren y lo leen nomás meten el dinero a la bolsa así así a la edad de 19 le digo que le dan de 5 verdad porque ya sacó quería el dinero igual en ese dinero entonces pasa el tiempo papá mamá vamos a David Quinn ¿con qué dinero mi hijo? pues con el mío ¿cuántos saben que hay niños que reciben dinero cuando tengan 5 años y también lo tienen? y hubo muchos knockchains hubo mucho de eso con el dinero de ellos porque ellos no entienden el valor o cómo se hace el dinero entonces mi hijito entiende una cosa cualquier cosa que usted está recibiendo es con sacrificio y con mucho amor hay cosas que tú declaraste mis hijitas mis niñas especialmente a tu mamá de un vestidito que te gustó y ella sacrificó el día para comprarte el tuyo al niño que quería ya cuando crecen sabe usted cuando están chiquitos que bonito era porque usted lo decía ¿verdad? ahora los niños ven retratos de cuando eran chiquitos oh my mom como mamá ¿cuántos ustedes tienen retratos con sus hijos de niños con un churro aquí? si, vayan casi todos aquí son cosas que le decían entonces yo te pregunto una cosa ¿cuánto tiempo hace que no dices mami, papi gracias? gracias o lo que te dan no lo agarres porque es tu papá y tu mamá porque todo costó algo nada viene gratis lo que ellos impiden en ti es para acercarte para abrirte camino y prepararte para lo que viene le he dicho escúcheme bien papás hay ocasiones que se pide cosas de usted que usted tiene los recursos para hacerlo pero diga no para que aprendan en la vida también hay un no tienen señales porque el mundo es cruel y si ellos salen a un mundo pensando que ya lo tienen todo que sorpresa van a llevar porque no aprendieron que hay momentos que se diga no para tu Dios dice instruye a mí camina con él platica con él y de vez en cuando hay pastor no dile que los amas y que los aman a ti también la expresión de amor es mucho más que palabras ay mami te quiero ay papi te quiero el amor también se revela a través de abrazos un besito en la mejilla una acción de recoger tu rótulo de limpiar tu cuarto no hayas de expresar gratitud con lo que está pasando en tu vida ese es para los hijos ahí va para los padres no se emocionen mucho los hijos ahorita porque van a pensar que ustedes tienen la razón mire lo que dice Pablo de Efesios dice y vosotros padres no produguéis a ira a vuestros hijos tengo que crearlos en disciplina y en amuestración del Señor papi papi dijo el pastor que dice en la Biblia que no me hagas enojar que bien se conoce en la Biblia pero de raro lo que quería decir lo que quería decir es cuando tu hijo tiene alguna deficiencia no lo avergüences enfrente de la gente no lo hagas hacer cosas que van a perjudicar su prestigio no lo molestes primero que haga algo que está fuera de su alcance es lo que quiere decir pero es una cosa pero dice si no crearlos en disciplina si hay momentos difíciles en la vida en un hogar en la disciplina cuando tienes que corregir a la criatura cuando tienes que poner tu pie firme y decir no, 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 no porque no todo va a ser sí en esta vida que van a entender que el no de ellos es un no de cariño para crear en ti una actitud positiva de cómo enfrentar la vida él no hace una manera de ser hay una manera mejor de hacer esto por eso está hablando en esa forma y dice ¿sabes qué? sobre todas las cosas pongan disciplina que los aprendan mire yo vivo en una historia bien antiva ¿ok? bien antiva donde cuando si hacemos algo mal llegamos a jazas ¿cuántos se acuerdan de eso? si usted lo hace ahora había una aporte y lo demandan y no tomé cosas pero en aquel entonces ¿eh? había dos malas y la niña favorita de cada padre cuando tenía que administrar al niño decía usted como papá mi hijito esto va a venir mucho más a mí que a ti y dice el niño pues no te lastimes no te lastimes no te lastimes el intento de disciplina es para guiarlo por un buen camino y yo sé que en ocasiones papá y mamá son tu peor enemigo en tu mente porque no te dejan ir donde tú quieres ir con quien tú querés y con quien te acompañas va un dicho no está en la Biblia ¿ok? no la busques pero ahí va dime con quien anda digo quien eres es una cosa a uno a todo el mundo puedes engañar menos a Dios y a mamá mamá te ve mamá es gente tiene un presentimiento nosotros los varones fuimos a los hijos sentidos las damas seis el que no tenemos nosotros se llama el don de sospecha al que dice a tu papá dime lo que quieras pero a mí no me engañas a mí no me engañas y cuando hablan con la autoridad para el bienestar de tu vida es para bendecirte no para condenarte para eliminar tantos malos momentos en tu vida porque no todos los que son amigos serán amigos por toda la vida y los más mejores amigos de tener para toda la vida es tu papá y tu mamá padres abran una línea de comunicación sean amigos de sus hijos también que puedan platicar cualquier cosa con usted y no trae con la vecina a preguntarle que me ir con en otro lugar porque Dios le dijo a usted que se encargará de eso usted como cabe ese lugar en la autoridad de disciplinar amonestar y preparar a sus hijos hay un reto más grande del sublimio de nosotros que estemos al tanto del bienestar de nuestros hijos el segundo paso como yo voy a decir mi hogar es que captes y sigas la ordenanza de Salomón en Proverbios en Proverbios 26 él dice instruyan a niños en su carrera y aun cuando fuere viejo que ay pastor yo tengo un hijo y lograr todos los niños a la iglesia y hasta escantar los cagoritos de niños y de jóvenes pero ahorita pastor está más duro que una piedra no le entra nada pero sin la trayectoria de esos años tú sembraste la semilla la semilla no vuelve vacío esa semilla que tú deposita en el corazón en la mente de tus hijos lo va a seguir toda su vida escuche bien lo que voy a decir pecarán pero no a gusto porque saben que andan mal usted y mi trabajo es educarlos en la palabra del Señor enseñarles el camino de bendición y prosperidad escúcheme bien no desde religión dele a Jesucristo el autor de paz seguridad y bendición para su vida los van a recibir de la gracia del Señor en esta vida nuestros hijos tendrán muchos maestros los primeros maestros fueron ustedes papá y mamá y los abuelitos papá y mamá para enseñar las cosas verdad de cómo amonestar y qué sé y todo y los abuelitos para chinflear a los nietos ¿cuántos saben eso? la primer el primer sabor al café que los nietos aprenden es de los abuelitos ya se fue tu mami un poquito un poquito no le das tu mami ahora ven juáguete los dientes para que no van a sacar café les damos dulces y dan chocolates los pone hay pero dice ahora sí vete con tu mami son maestros cerca de nuestros hijos pero lo mandamos a la escuela pública ¿cuántos de ustedes aunque no les gustó la escuela ¿cuántos tuvieron un maestro que los impresionó? ¿cuántos tienen? yo tengo uno que pues ya todos los niños ya saben ya acabaron su carrera no de maestros de la vida yo tuve un maestro en el quinto grado oiga ¿cuántos se acuerdan del quinto grado? en medio yo 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 estaba hablando con que pasaron volando el quinto grado es el primer el primer el primer el primer año que cambiamos de clases de salud de clases para cada clase no se leen porque ahora escúcheme bien jovencito lo que le voy a decir para que aprendan como ustedes en glórico para escuchar los ojos ¿no? yo estoy en la escuela no tenemos permiso nos disciplinaban por masticar chicle no puede llevar chicle a la escuela no porque en noche y a mediodía no me vas a comer entré al salón de clase con el Mr. Goodman Mr. George Goodman cerró la puerta y dijo ok muchachos miren este año necesito 15 minutos del tiempo que yo pida para mí para enseñarles el resto de la hora es de ustedes si la pido al principio todo el mundo pone atención al habitar todo el mundo pone atención al terminar todo pone atención y el resto del tiempo traigan chicle traigan solas traigan sandwiches lo que quieran cerrar la puerta y visiten y griten todo lo que ustedes quieran pero los 15 minutos son míos ese año aprendí más matemáticas en toda mi vida no 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 de la álgebra mitad álgebra para valenciarles la chequera aprendí que uno y uno son dos cuántos saben que esa es verdad no no quiero complicar mucho el sermón quiero en lo sencillo cuántos saben que uno y uno son dos me enseñó cosas básicas de las matemáticas aprendí para sacar mi vida adelante en esta vida entonces entran otras influencias a la vida de nuestros hijos cuando hijo el salmista instruye alguien que sea una parte integrante de la vida de tus hijos no los mandes a la escuela y limpiate las manos date cuenta que está pasando yo siempre en el pasado decía a todo el mundo que sus hijos se involucren en deportes en diferentes cosas pero cuando llegan a la casa están muy cansados de andar en la maldad vienen totalmente rendidos así es que mis muchachos eran deportistas ellos jugaron así es que yo me aseguraba que para cada juego que ellos jugaban yo iba a estar ahí yo iba a usar y que ellos entendiesen el hecho que era pastor no me eliminaba de ser el papá de ellos yo no creía que algún día dijeron tuve este y este y papá no fue porque estaban ocupados siendo pastor todo el mundo sabía en aquel entonces cuando los muchachos estaban en secundaria o sea que usted quería durante la temporada de fútbol buscar al pastor búsquenlo usted jugando Riverside porque ahí fue el amigo el teléfono como que era mi soy en el juego quería hallarme ahí me podía hallar porque en ese momento soy papá de mi hijo pero no hay una mujer si les gusta si les gusta más que vos búsquenlo donde está Juan Viceta allá fue mi hijo en el terreno ahí voy a estar yo apoyando mis hijos porque usted es una parte integrante que ellos tengan que poder ver verdad si son deportistas pueden ver donde está toda la gente los aficionados y verlo usted ahí diciendo con un ese es mi hijo ese es mi hija sintiendo el apoyo yo como padre también hice lo que lo que mis padres hicieron por mí pero yo fui un paso más allá cuando David estaba jugando con Riverside fui y le compré adicional equipo para cubrirse ahora David tenía la rodilla derecha que era la mala tenía una rodilla mala muy mala derecha toda la semana en práctica se ponía el brace para practicar el día del juego se lo ponían en la guerra buena ¿por qué dijo Dios? de esa manera le tiran a este y no me lastiman esto el otro Robert era muy buenito muy buenito el hijo lo brincaron de 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 cuando le fue a la secundaria David tenía sus 13 años ya estaba jugando en el equipo de básquetbol y como era muy blanco y se usó antes con su uniforme de linda parecía gringo iba a jugar con equipos como equipos hispanos y ellos le hablaban de que esto es acá porque aquí está el gringo aquí está este gringo y donde ya quería hacer Robert ya estaba ahí antes me dijo Robert Martínez con el mexicano entendí todo estar ahí para ellos hacerles saber que hay de estar en su necesidad yo sé que en ocasiones es difícil pero haga tiempo para ellos porque si usted no invierte tiempo en ellos el mundo si lo va a hacer los amigos si lo van a hacer y creo que lo que más impactó la vida mía de ser papá fue cuando el coach de Riverside agarró el equipo y él siempre quería ser el primer equipo de salir para la temporada y lo hacía a medianoche del primer día de práctica durante el último año de David en la escuela yo estaba en el hospital me habían hecho un trabajo en el corazón y entró el médico y me dijo todo salió bien va bien pero creo que necesitas quedarte un día más un día más quedarte para que todos te mejores y toquen ah no yo me voy porque esta noche mi hijo tiene esa práctica pero es una práctica no es su último año y esto no se vuelve a duplicar esto no se vuelve a duplicar yo voy a estar conmigo me voy me voy me voy me voy ¿sabes lo que hice? me fui me senté ahí en las gradas cuando él salió y me voltó y me vio sentado ahí y yo me dijo eres mi hijo eres mi hijo si tengo tiempo para todos los demás tengo tiempo para ti es importante que usted actúe como un pastor actúe como un padre tomemos el tiempo en nuestra agenda en nuestros planes de estar parte con ellos la educación es una parte integral de nuestros hijos ¿cuántos oran y piden a sus hijos que avancen en educación? es importante también años atrás mi hijo Ceci y pues no sé yo sé que este que Johnny tiene más cabeza pero trae ahí 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 no entiendo le dije Ceci es que está muy rico las clases no lo retan dale tiempo salió de la escuela platicamos él y yo sobre su futuro y dije mira viejito no todo el mundo es para el colegio pero todos le hicieron una profesión yo sé de gente que fueron a escuelas técnicas que ganan más dinero que aquel que tiene todos los títulos en la pared no es una garantía pero si es la verdad no te puedo pero esa es una opción si tú quieres él optó ir a una escuela este a Western Tech a la escuela y un día que íbamos a la casa en el den está una televisión pero en pedazos todo regado y eso no lo voy a armar ese es mi homework lo tengo que armar todo juntarlo y ahora la clase va funcionando lo armó y se lo dijo y un día que Ceci se dio valor se cubrió con la sangre de Cristo y se metió a limpiar el cuarto de Yanni y cuando está limpiando el cuarto de Yanni le dice ¿qué piensas que hay en la basura? ¿qué? estos papeles en el business 4.0 está mejor de su clase no ha dicho nada está mejor de su clase te dije no le han retado ¿qué? ¿y por qué lo tiene? son los papeles no tengo trabajo la cosa es esto en esta vida no hay un orgullo más grande que ver a sus hijos honrados ¿sí o no? vamos a ver lo que nombran a su hijo para algo especial una atleta algo algo por nombre y usted dice ese es mi hijo esa es mi hija cuando estamos con el pago real sentimos que wow esos son nuestros hijos lo más bonito que usted va a encontrar como padre va a ser las graduaciones de sus hijos de las escuelas pasan por la secundaria y están todos orgullosos esperando el momento que pasa el suyo se agarra la cámara pronto porque este es rápido y por 10 segundos su mundo generoso dice el nombre de su hijo como rápido dice ya sigue mi hijo el siguiente momento de agrado de pavorrear para papá y mamá el día que te recibas en el colegio que llame en tu nombre para recibir tu certificado de lo que has ganado tu bachillerato es un momento de honor y como gozamos esos momentos que hasta cenas hacemos ¿sí o no? hacemos cenas para honrarlos a ellos pero en esta vida cada vez fue la más grande y todos vamos a graduar se llama la graduación de la vida tarde que temprano tú y yo y tus hijos van a enfrentarse con la eternidad nos hemos preparado para todo nos hemos preparado para la eternidad están tus hijos listos para la eternidad que Cristo venga pues Dios le ama en su presencia has tomado tiempo para inculcar e influenciar en sus vidas la necesidad de Dios porque a ver momentos y escúcheme bien los hijos son hijos por toda una vida y tú los enseñas ve al camino del Señor cuando estén lejos de tu cuidado en otra ciudad lejos de verdad de donde tú estás y se levanta un problema cuando tú los enseñas se levanta la enseñanza de la palabra del Señor y se dan cuenta mami no está papi no está pero Dios si está conmigo porque tú tomaste el tiempo de prepararnos tú no ten tiempo vas a estar ahí cuántas veces tus hijos en el carro han enfrentado un peligro que han declarado la sangre de Cristo y Dios los ha liberado cuántas veces han enfrentado momentos difíciles y se acuerdan lo que fueron enseñados insiste 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 preparos porque te digo sin ninguna duda todos vamos a enfrentar con la eternidad el escogimiento es propio tú nomás enseñas ellos deciden yo nomás te enseño tú decides de eternidad está la puerta cuántos han visto las noticias cuántos están en tanto lo que está pasando en este mundo lo han visto ¿saben qué sabe del Señor? y cuando estas cosas suceden todavía no es el fin hay cosas peores si usted piensa que eso está mal va a haber peor antes que Cristo venga más fuerte no cante el gaño más este palabras no de dar Dios para anticiparlos del pronto regreso de Cristo y así como le compraste un traje nuevo para su graduación un vestido nuevo para su graduación porque no lo vistes para la vida eterna en el Señor Jesucristo tú fuiste llamado como papá y mamá tú los trajaste al mundo Salomón te dijo enséñalos tú enséñalos no permitas que nadie más enseñe aquel camino de la justicia y el perdón si simplemente Dios lo puede hacer por lo tanto asuma su responsabilidad acérquese al Señor usted reciba y desde gracia de lo que gracia ha recibido por último si acaso Dios bendiga en nuestro hogar tenemos que practicar lo que Cristo enseñó yo les he dicho que un hijo es un hijo para toda la vida toda la vida ¿cuántos tienen hijos mayores de 20 años de edad? ¿de 30 años de edad? ¿40 años de edad? ¿todavía los quieren? vamos aumentando en años a ver, refresque su memoria hijos mayores de 40 años y los ama adelante su madre de 50 y los ama yo todavía estoy en el juego porque el día el más chico tiene 55 el más chico el más chico el mío tiene 55 a ver no, ya ya estoy así ya veo allá a la gallita colega dicen yo tengo un de 75 está parada ahí ¿verdad? lo que quiero decir es esto que el amor el respeto el cariño familiar de existir por toda una vida va a haber contratiempos va a haber momentos difíciles porque nadie es perfecto pero si todos podemos asumir esa actitud entonces Dios los puede bendecir Marcos capítulo 10 Jesucristo está enseñando y aquella escena donde está enseñando se acerca un grupo de mujeres voy a dar una gran verdad ¿están listos para esto? con cuidado cuando una mujer se determina porque lo va a lograr ¿sí o no? sí a ver hermanas si usted se determina ¿lo va a lograr ¿sí o no? sí es lo que pensé ¿cuántos días tienen comida? ¿cuántos días tienen hambre? sí no, porque no me dicen a mí yo prego hasta los cuatro en la tarde ¿vamos bien? en ese conjunto y esa persona que mire se viera a Cristo y de acá por este un ladito viene un grupo de mujeres con niños haciendo un montón de ruido deberían y dice ¿cuál fue? pero para mí tuvo que haber sido Pedro ¿qué? ¿qué? no, no, no ¿qué quieren? ¿qué les diría a los niños? ¡ah, no! ¿hay cosas más importantes que los niños? no, 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 no ¿cuántos saben? que le dije ok no, no, no con más ganas más borrote hasta que Jesucristo lo reconoció ¿qué pasó? no, ya dijimos que no ¿qué pasó? dice que quiere que me diga lo mío dijimos que no es importante ¡ah, no! dijo el Señor dejad a un niño venir a mí y no se los invidáis porque de tal es el reino en los cielos el reciclo 16 dice los tomaba en sus brazos poniendo sus manos sobre él los ungía y oraba por ellos y en esta mañana de eso se trata de que ¿cuánto tiempo hace que usted no vengue y ora por sus hijos? ¡guau! ¿cuánto tiempo? todos y aquí nos vamos ni por religión ni por nada simplemente porque usted en su tiempo pensó ser justo y correcto muchos de ustedes bautizaron a sus niños cuando fueron nacidos otros de nosotros dedicamos a nuestros niños pidiendo que la misma cosa la bendición de Dios sobre ellos vamos a pelear vamos a hablar ¿cuál es el intento? el intento es que Dios bendiga a nuestros hijos en ese día el pastor sacerdote la persona que hizo aquella ceremonia tomó a los hijos en sus brazos o los hundió y ahorita lo pude y desde ese día ¿cuántas veces más lo has hecho? en serio ¿cuántas veces más lo has hecho? yo soy culpable que tengo una hora que no lo he hecho porque ahora es por los míos esta mañana es el servicio y esta hora este servicio es eso que usted como cabeza el hogar usted morar por sus hijos hemos preparado para ustedes una botella de aceite pues lo compré lo traje a la oración pero hermanos de oración aquí lo trajimos pusimos manos lo sacamos de la tienda lo trajimos para ser ungido y usado para sanidad para bendición o para protección todo lo que tiene que ver con Dios un símbolo del Espíritu Santo el aceite oramos ahora ya no es de la tienda ahora es del Espíritu Santo de Dios lo vamos a hacer en unos cuantos momentos usted va a traer a su familia sé si aquí tiene las botellitas y aceite a cada cabeza de hogar usted morar por sus hijos vamos a tener casos escúchame bien donde mamá tal vez usted ora por su hijo entonces su hijo ora por los de él ok él ora por los de él cada quien ora por los hijos de ellos acá lo que tengo bastante aceite no bastante lo que sobre en esa botellita es suyo para que se lea para la casa para que lo use cuando lo necesite lo vamos a hacer dentro de unos cuantos momentos vamos a arrasar como familia y pedir la bendición de Dios ay pastor yo soy bueno para morir dile a Dios lo que tú quieres para ellos no se trata de religión gente se trata de corazón de hablar con Dios tú tienes ese derecho de hablar con Dios ustedes cuyos hijos no están aquí si acaso su hijo no está y quiere bendecirlos y hoy está bien el Señor trajo retrato está bien saque el retrato buce el retrato y mande palabra donde que ellos estén para que Dios bendiga a sus hijos donde que ellos estén que la protección de Dios esté sobre ellos no dejamos a nadie fuera si no trajo retratos de los hijos él se va a citar a la casa y en la casa y otra le digo ¿qué dijo? y le dice no pide a mi hijito pide a mi hijito pero hombre no es su propia familia pero en tus ojos es tu niño es tu hijo es toda tu vida y por ese motivo vamos a hablar con aquel que nos hizo o el que nos dio vida para pedir una bendición para todo su hogar y poder decir al primer oración ahora sí en cuanto a mí yo en mi casa se le vamos a llevar ¿están listos para medir a sus hijos? ¿están listos para medir a sus hijos? ponte agarre cualquier esquimita donde que haya llevado no va a salvarme no a la esquina acá donde usted se sienta a gusto agarre a su familia y venga y venga a sus familias y vamos a orar que Dios le diga a sus hijos en cuanto a mí yo en mi casa serviremos a llevar no va a ti no va a ti una botecita así sea no va a ti no va a ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.